¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, ya estamos bien, ya estamos a tope de Power aquí en el canal para enseñaros todo el contenido, toda la información relacionada con Dragon Ball, noticias sobre videojuegos de Dragon Ball, sobre Dragon Ball Xenoverse, Fighter, Kakarot, Tenkaichi 4... Quiero anunciar en este vídeo, lo primero es que voy a abrir tres listas de reproducción y vamos a completar el Tenkaichi 1, 2 y 3, por lo menos historia, desbloquear algunas cosas, lo vamos a jugar aquí en el canal, vamos a realizar una serie, con lo cual estoy en proyecto de grabarla en la mayor calidad posible antes de que venga este famoso Dragon Ball Sparking Zero Budokai Tenkaichi 4. Y después lanzaremos unas reviews de estos videojuegos. Siguen habiendo contenidos y noticias de Xenoverse 2, no he comprado el Playstation Plus todavía, no lo he comprado todavía, por pereza, pero estamos activos. Hay cositas del Kakarot, del Fighter está todo... este mes es el mes del Dragon Ball FighterZ y, sobre todo, hemos dado la bienvenida este año a un nuevo videojuego como es el Dragon Ball Legends. Dragon Ball Legends es un juego de móvil gratuito que es una pasada y es uno de los juegos que se va a quedar en el canal porque tiene los gráficos parecidos al Xenoverse y es un juego de entretenimiento gratis y bastante bueno, ¿no? Pero hoy os traigo algo diferente. Este mes es el mes que anunciamos en el canal hace tiempo, ¿vale? Es el mes de los torneos, las finales de Dragon Ball FighterZ, que vamos a cubrir en el canal de Twitch como hemos hecho siempre. Volvemos al canal de Twitch que tenemos en descripción, ¿vale? El 27 y el 28 se van a dar las finales, creo recordar, y vamos a hablar de ciertos paneles, como este panel de aquí, ¿vale? Se ha confirmado que en la Dragon Ball Games Battle Hour y en las finales de este Dragon Ball FighterZ se va a dividir en dos días y va a haber un panel, ¿vale? Donde el productor ejecutivo de Dragon Ball Daima, Aiko Iyoku, que es la persona que en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, ir a verlo, ha fundado Capsule Corporation Tokyo para dar más emoción, más contenido, más salida y de forma más rápida a contenido de Dragon Ball, del universo de Dragon Ball. Es uno de los productores de Dragon Ball, con lo cual va a haber en el día 2 un panel especial de Dragon Ball Daima. Estoy muy contento por este panel, estas son las noticias, hay noticias también de videojuegos, pero esta es una de las noticias que a mí, personalmente, más me gusta porque a mí las series de Dragon Ball me encantan, gente, las series de Dragon Ball me encantan. Yo no soy un hater de Dragon Ball, vivimos en una comunidad que hatea mucho, los fans de Dragon Ball hatean bastante, ¿vale? Yo suelo vivir a mi rollo, me importan tres narices lo que digan el de aquí, el de allá, el que crea contenido de Dragon Ball de aquí o el que crea de allá, me comen todos la verga porque la verdad es que yo me centro en mi contenido y ya está, no quiero ni que me maree nadie ni marear a nadie, siempre he sido así y siempre voy a morir así, ¿vale? Para mí, la serie de Dragon Ball Daima es especial porque me recuerda mucho a GT y gráficamente, por lo que he visto en el tráiler y la trama que puede haber conectando Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, me parece que puede ser una gran serie. La gente ha salido a la palestra a criticar esta serie, pero a mí me parece una buena serie y algo digno del universo de Dragon Ball. Pero no es esta la única novedad que vamos a tener en el Dragon Ball Games Battle Hours. Como siempre, en el Dragon Ball Battle Hours te vas a poder bajar la aplicación, vas a poder entrar con tu patrullero parecido al del Xenoverse y vas a poder ahí ver los eventos. Supongo que habrán puzles, habrán cosas. Una de las cosas más importantes es la que os voy a enseñar aquí, ¿vale? En el día 1, el sábado, que se anuncia, bueno, el día 1 sábado es cuando esto, que es el 27, se anuncia, supongo que el viernes a lo mejor se hace la animación, van a presentar en Sunland. Sunland es un nuevo videojuego de Bandai Namco. Yo, por lo que he visto, no encaja mucho con mi perfil de Dragon Ball, ¿vale? Pero, de videojuegos de Dragon Ball, no encaja mucho con mi perfil, es de Akira Toriyama, pero no encaja con el perfil de videojuegos que a mí me suelen gustar, ¿vale? Pero esto lo tendremos el 27. Pero luego pasamos al día 2, que es el día 28, que es el día 8, el día donde vamos a tener contenidos del nuevo juego Dragon Ball Super Cat Games Fusion World Exhibition Match. Este juego creo que podía ser formato digital, ¿vale? Luego pasaremos a un panel de Dokkan y Legends. El Dokkan lo tenemos abandonado, pero el Dragon Ball Legends es uno de los videojuegos que estamos jugando ahora. De hecho, estoy consiguiendo a 14 estrellas a Dios de la Destrucción builds gratuito. Y está el Legends Festival, está Goku Ultra Instinto, que nos ha tocado y demás, que está muy bien. Luego tenemos una Watch Party, ¿vale? Para ver Dragon Ball Z. Algo han querido meter aquí. Luego tenemos un Dragon Ball Games Producer Panel. Aquí supongo que en este panel van a haber varios productores de lo que son los videojuegos de Dragon Ball. Entre ellos podríamos encontrar perfectamente al productor del Tenkaichi 4, del Sparking Zero. Quiero dejar clara una cosa, y es que no hay indicios, ni hay nada relacionado con que vaya a salir algo de noticias del Sparking Zero del Tenkaichi 4 en este evento. Ni que se vaya a anunciar la fecha. Hemos hecho vídeos relacionados con eso, lo tenéis en el canal, podéis verlos, podéis veros la lista de reproducción o los vídeos del Tenkaichi 4, donde digo perfectamente que no hay ninguna fecha estipulada todavía. Cuando tú lanzas un videojuego, o lo quieres lanzar en 2024 y lo registras, pones como fecha límite el 31 de diciembre del 24, siendo este el último día del año. Pero no se sabe cuándo va a salir. No va a salir el mes que viene, eso os lo garantizo 100%, ¿vale? Ni el otro. Le queda bastante al juego, pero tranquilos, que ya dirán algo, ¿vale? Dicho esto, sí que creo que podría estar el productor del Xenoverse 2, del Kakarot, del Fighter, ¿vale? Luego tenemos otro evento, The Dragon Ball Supergirl Game World Championship 2023 Final Round, ¿vale? Esto pues no interesa, por lo menos a mí no me interesa. Y luego tenemos el Dragon Ball Daima Special Panel. A lo mejor vemos algún tráiler, a lo mejor vemos alguna información nueva, a lo mejor vemos algo relacionado con Daima que nos pueda gustar. Ya sabemos que creo que es en otoño del 24 cuando se va a lanzar la serie. Esperemos que para eso esté el Tenkaichi 4 ya marchando, que esté andando. Y estoy muy contento con el universo de Dragon Ball y con todo lo que está aconteciendo, chicos. Yo he estado enfermo estos días, he cogido una gripe muy grave que hay en España, he estado dos días en cama, he estado el sábado recuperándome, que no pude celebrar a los Reyes con mi familia, estuve el domingo también recuperándome, estoy todavía como un poquito resfriado, pero ya puedo hacer vídeos, ya puedo estar con vosotros. Y este tipo de vídeos, con este tipo de información, es donde pido el mayor número de likes, porque son los vídeos que realmente yo os paso para que tengáis la información verídica, la información correcta de todo lo que está pasando en el panorama del contenido de Dragon Ball. Dicho esto, vamos a volver al canal secundario con noticias de videojuegos, que lo tenéis en la descripción y me podéis seguir. Os habéis estado suscribiendo, estamos cerca de los 10.000, a ver si podemos llegar. Haremos directos de videojuegos, hemos comprado un videojuego, nos ha salido prácticamente gratis, que vamos a jugar en directo y que tengo muchas ganas, porque soy muy fan de Robocop, Robocop Rogue City, y creo que la esencia es jugar en directo en el canal secundario, así que recomiendo que os suscribáis, que me sigáis, porque probablemente pronto hagamos un directo y con pronto digo a lo mejor esta noche, ¿vale? Y a todos los fans de Dragon Ball seguiremos subiendo contenido, tranquilos, os quiero, os echo de menos, no me he ido, no me ha pasado nada, simplemente he estado resfriado, pero ahora mismo estoy bien. Este mes lo tenemos lleno de noticias, espero que estas noticias sigan, espero que Dragon Ball siga, y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.